Que onda amigos que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quiero platicar con ustedes de hecho primero pedirles una disculpa porque el dia de ayer no les subi video ya que el dia de ayer fue mi cumpleaños bueno esto lo estan viendo viernes el dia de ayer miercoles hoy es jueves que estoy grabando este video fue mi cumpleaños entonces no me dio tiempo de grabar nada me enfoque mas en estar pues disfrutando con mis amigos y tambien quiero aprovechar para agradecer a todos los que me estuvieron felicitando por facebook por las diferentes redes sociales de verdad fueron muchisimos mensajes voy a ir contestando uno poco a poco cada uno poco a poco pero si son un monton pero les agradezco de verdad les agradezco muchisimo por haberse tomado el tiempo de escribirme de los buenos deseos que me dejaron por ahi muchas gracias a todos gracias por su apoyo de verdad por estar pendiente de cada video y pues bueno como leyeron en el titulo amigos asi es me toco conocer a un youtuber tal vez algunos de ustedes que ya llevan tiempo consumiendo youtube lo han de conocer me toco conocer a mi este a sebastián villalobos es un youtuber que yo admiro mucho desde de hecho es uno de los youtubers por los que yo podria decir que me inspiro un poco su contenido o lo que el decia basicamente en uno que otro video yo decia ah si tiene razon en lo que dice y como que de ahi yo me empece a motivar o yo decia algun dia lo voy a conocer pero cuando yo ya sea famoso y asi y nos vamos a encontrar en un evento de youtube o cosas asi yo eso pensaba y que curiosa es la vida que me lo vine a encontrar aqui en oaxaca haciendo lo que a mi mas me gusta que fui a tocar y encima fui a tocar contratado osea me pagaron no fui de a gratis y lo conocí y pues si a los que ya hayan visto el video por aqui les va a estar apareciendo si creo que por aca o por aca por ahi les va a estar apareciendo para que lo vayan a ver a los que no hayan visto y los que ya lo vieron pues sabran de que estoy hablando hace unos dias me invitaron a tocar yo de hecho ya habia terminado un huesito y me invitaron a tocar salio de repente que ibamos a grabar un poquito eso nos habian dicho pero no al final si fue una tocada y la neta yo me emocioné mucho porque primero dijeron no pues vamos a ir a tocar con Germán Montero yo dije ala que chido pues un vocalista que yo admiro mucho por el porque pues para mi es yo crecí cuando el estaba en la arrolladora y todas las canciones de la arrolladora que el cantaba junto con Jorge Medina pues me las aprendi como que crecí con esa generacion entonces yo dije ah pues me va a tocar conocerlo cuando llegamos ahi a Santo Domingo estaba lloviendo un monton y estuvimos esperando ahi como unos 40 minutos todavia afuera en la lluvia hasta que de repente ahi venia llegando el el chavalos jalense y los demas y nosotros asi como entre broma y no es que ahi viene a entrar las cosas que no entro el autobus y ya de ahi entramos al restaurante bueno antes estabamos parados afuera en lo que llegaba a Masca porque no se que va a hacer y ya en lo que llegaba yo vi a alguien parada asi afuera yo dije esa se parece a a Marisol a la de Orozco y como que me la quede viendo asi porque pues yo de repente sigo los videos que hacen o que salen ahi en el face de unos podcasts y pues ya la habia visto en varios videos o en el tiktok y dije es ella y si ya cuando entramos al restaurante pasamos a la terraza y si ahi estaba ella ya después ahi estaba Germán ya nos saludo a todos y por cierto saludo al al tubero que fue ese dia con nosotros eh al compa Chuy porque el hace un tiempo cuando Germán igual empezó su proyecto con su banda cuando se salio de la rodeadora este tubero que fue ese dia con nosotros tocaba con el con su banda entonces ahi se reencontraron y se saludaron y toda la onda y yo me sorprendi mucho cuando de repente les digo via al al Sebastián Villalobos que ahi estaba que ahi estaba bailando yo dije este lo conozco de algun lado y empece a hacer memoria y porque yo no yo no creia dije no pues no creo que este aqui no y si ya ahi andaba bailando yo si tenia muchas ganas en primera iba grabando el vlog pero si lo pensé mucho tardé mucho para empezar a grabar de hecho los pequeños clips que pueden ver ahi me tardé mucho para grabarlos porque ya habiamos tocado facil como dos horas porque yo estaba pensando será que grabo o no grabo porque porque pues estaban practicamente celebrándola estaban pasando bien estaban conviviendo y por eso mismo yo tambien me puse a pensar pues va a ser un poco incomodo que yo llegue y oye me puedes grabar un saludo o una foto o cosas asi no entonces por eso es que nada mas traté de grabar de a poquito y ya despues yo dije pues por lo menos voy a buscar el que les mande un saludo a ustedes o que salga en el video de no pues mandandole un saludo porque pues quien quita y despues me lo encuentro otra vez y ya me conoce por el contenido que hagamos o por el apoyo de ustedes entonces eso yo pensé pero como se fue pasando el tiempo pues igual siguieron tomando y asi y pues yo ya lo vi un poquito como que mas a la mayoria tambien estaba la actriz Gabby Spanik que por cierto ya ahi les comenté en el video tuvo un gesto bien lindo con nosotros ahorita les comento les digo ya estaban como que tomando un poquito mas y yo dije no ya va a ser totalmente incomodo si hace rato no lo hice que pues estaban digamos un poco mas en juicio un poco mas conscientes ya ahorita si llego siento que va a ser mas imprudente entonces lo que paso es que ya no les dije nada ya de repente me di cuenta pues el el Sebastián ya se estaba yendo con con otras chavas que iban ahi que eran parte de las actrices que estaban ahi es que me quedé confundido porque se supone que aqui en Oaxaca estaban grabando una novela pero tambien creo vinieron a grabar un capitulo de Masterchef VIP algo asi bueno me confundí el chiste es que estaban haciendo algo aqui en Oaxaca y ya pues el se fue y se quedaron nada mas la señora Gabby Spanik se quedo otra actriz no me acuerdo bien como se llama nada mas me acuerdo que sea apellida Ochoa la señora Laura Zapata ya se habia ido a dormir y de repente llego otra vez y que la ponen a cantar y cuando la pusieron a cantar se quedo como otras dos horas según creo ya se habia ido a dormir eso estuvo chido tambien porque ya habia bajado ya se habia ya habia este ya creo ya la estaban esperando abajo para que se la llevaran y no se porque regreso y que la ponen a cantar y se quedo ahi todavia y pues son cuestiones que yo en el momento en que empece a ver quienes estaban ahi se me hizo bien curioso amigos porque yo dije pues esas son como las señales que te empieza a dar la vida de repente de que tal vez si estas en el camino correcto o si estas haciendo lo correcto porque como les digo conocer a a sebastián villalobos que era alguien que me inspiro a hacerlo a empezar a hacer los videos y todo eso y yo digo y de repente conocerlo asi de una forma tan random es como que ah yo lo vi asi pues como una señal de si vas por el camino correcto si estas haciendo lo correcto yo asi lo pensé no se si ustedes de repente les han pasado cuestiones asi en las que dicen no necesariamente conociendo a alguien sino que ustedes estan pensando en hacer algo y de repente se dan las posibilidades para algo que les falta se presenta de una manera facil o asi no se si les ha pasado que ustedes tambien lo tomen asi como si fueran como señales de ah si estoy en lo correcto pues eso yo senti no es que lo lo haya pensado yo asi sino que lo senti asi como que senti no se algo raro pero senti eso de que estoy en el camino correcto no se pero se los queria contar amigos la neta esa experiencia estuvo estuvo chingona porque pues les digo fui a tocar y conocí a estas personas fuera del del ambito artístico o asi estaban conviviendo asi digamos como como personas normales que a fin de cuentas pues todos somos personas normales digamos y el gesto que les digo de la señora Gaby Smanic es que nosotros ya llevamos rato tocando como unas tres horas y de repente ella se voltea a vernos y no pues porque si estaba no que bien la banda y suena muy bien y asi y de repente ya nos preguntó que si ya habiamos tomado algo y nosotros no pues no hemos tomado nada no pues ay disculpenos muchachos disculpenos es que nosotros estamos aqui distraidos y asi no pusimos atencion en eso y ya fue y pidió unas cervezas para nosotros bueno nos preguntó que queriamos tomar y pues nosotros seguimos unas cervecitas y ya nos trajo dos rondas a cada quien para toda la banda y la neta dijimos bueno yo lo vi desde un punto de su bolsa o a cuenta general o no se pero pues se me hizo un gesto chido y la neta pues viniendo de una persona que tal vez a veces uno piensa o tiene esta mentalidad de obviamente hay artistas que si pues se dan su taco o asi pues no hay problema es normal no pues el ego pero hay personas que tal vez uno o como es también la experiencia ella ya es una señora que pues ya lleva muchos años en el medio y la hace ser tan natural asi es una persona muy amable que hasta se puso cantar con la banda ni sabíamos la cancion pero ahi la ibamos acompañando y estuvo chido la neta ese evento hay cosas que de repente si grabo pero ya no las subo porque yo digo no igual y pues para esa persona no es que lo vaya a ver mucha gente pero ahorita tal vez despues si lo pueda llegar a ver mucha gente entonces hubieron muchas cosas que no le subi pero por lo general eran ellos cantando ahi si van a checar el video y van a ver unos pedacitos que si pude dejar y aparte otros que no pude dejar porque los detecta el copyright y pues bueno amigos esto les quería comentar sobre esta experiencia que a fin de cuentas lo que les quiero dejar con este video es que pongamos atención a lo que a veces sentimos cuando queremos hacer algo no se si me da a entender cuando empecemos a enfocarnos en que queremos hacer algo empecemos a poner atención que es lo que empezamos a sentir dentro de nosotros las emociones que nos empiezan a llevar porque eso es lo que de cierta forma nos es como un guía yo asi lo siento cuando uno quiere hacer algo y de repente hay como algo que te dice que no lo hagas no hacerlo como el presentimiento asi de las emociones asi tambien cuando quieres hacer algo y como que hay una emoción que te dice hazlo hazlo asi y a veces la cabeza te esta diciendo no lo hagas pero esto pero esto pero como que tu nada mas de pensar en hacer eso lo que sea como que te emocionas y dices estaria bien hacerlo yo creo que esas son a veces señales que solemos ignorar mucho porque siempre tratamos como de justificar pero porque estoy sintiendo esto no ha de ser nada mas la emoción para que yo lo haga rapido asi no sino tal vez si es una señal de que de que pues si podemos hacer las cosas que estamos pensando es como un ejemplo claro que dicen por ahí que si hay algo que tu deseas en este momento mucho es porque tu yo del futuro ya lo tiene por eso es que deseas tanto en este momento y lo unico que necesitas es ponerte en acción en un futuro tal vez ya lo tienes por eso es que en este momento lo deseas tanto porque ya sabes a que vas a llegar solo es ponerte en acción no pensar tanto en a donde quieres llegar eso ya lo sabes sino como llegar a la meta que quieres hacer y eso es hasta en pequeños en pequeñas cosas y una vez que uno lo empieza a hacer en pequeñas cosas ya lo va uno como que magnificando ya en proyectos más complejos o en metas más complejas pero siempre todo tiene que ser parte de un proceso y hay que hacer mucho caso a este tipo de señales como les digo las emociones que son prácticamente algo que nos puede guiar por un buen camino y las emociones acompañadas del buen razonamiento creo que podemos llegar a un buen resultado bueno amigos espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video y nos vemos